si es importante aprender a hablar bien es importante bien entre comillas no eso es muy importante que ustedes tengan claro la gramática chévere pero ustedes pero a mí interesa que lo aprendan más de una manera más práctica les imagínense ustedes imagínense ustedes en este instante que el presente progresivo son esas acciones que ustedes hacen en este momento listo entonces piensen que están haciendo ustedes en este momento son demasiadas acciones entonces pueden decir amores en el estoy escuchando am learning estoy aprendiendo a watching estoy viendo a movie me estoy moviendo amur ayer en estoy escribiendo yo la grande sí 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 yo siempre les agrando pero esta vez se me olvidó gracias visto listo entonces este es el uso para acciones que estamos desarrollando en este preciso instante listo cuál es la diferencia del presente simple al presente progresivo que el presente progresivo describe rutinas describe lo que nosotros hacemos diariamente mientras que con este presente progresivo nosotros vamos a describir las acciones que hacemos en este preciso instante listo como les decía a ustedes hacen en este momento muchas cosas todas las cosas que ustedes hacen en este momento son expresadas por el presente progresivo listo ustedes en inglés lo van a encontrar como present progresivo ofrece incontinence is the same both are ok listo están bien ambos están bien listo no se vayan a confundir don't get confused entonces si nosotros nos vamos al al libro momento si ustedes se van al al libro y fresco el que no lo tenga igual yo lo voy a igual vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos la vez pasada frescos si ustedes se van al libro a la página 32 vayan todos a la página 32 rápido a la página 32 los que tengan el libro los que no esperen ahí tranquilos o tranquila página 32 y esto y esto listo página 32 todos en la página 32 del libro no lo veo buscando mueran esos dedos página 32 ustedes van a encontrar present continios arriba cierto arriba en la parte de arriba y se van a encontrar present continios sí profe y abajito gracias y abajito van a encontrar present simple cierto porque se hace la diferente porque se trabajan estos dos al sí al mismo tiempo en la misma página porque es importante que ustedes distingan las diferencias en el presente no es lo mismo decir no es lo mismo escribir una rutina a describir lo que yo estoy haciendo en este momento yo les puedo decir hay always wake up at four y a clock siempre me levanto a las 4 de la mañana en punto eso es una rutina pero si yo digo and i think vegetables right now estoy comiendo vegetales en este momento eso es una acción que estoy desarrollando en este momento listo si ustedes miran los ejemplos que ya habíamos trabajado y que ustedes deberían tener subrayados de ahí en día en el presente continuo así como lo tengo yo yo lo hice con ustedes 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 van a leer ahí we are sleeping nosotros estamos durmiendo i am dancing yo estoy bailando y es watching tv ella está viendo televisión y sin crying él no está llorando they are learning ellos no están aprendiendo i am not eating yo no estoy comiendo cierto y había una manera mucho más fácil de que ustedes podían distinguir ese presente continuo que son esas palabras claves que podremos encontrar en otros tiempos verbales pero nos sirve para identificar la para hacer la diferencia entre presente continuo y presente simple cierto cuáles cuáles eran esas palabras claves el nado rain out at the moment y tú te cuando nosotros tenemos esas palabritas pues estamos diciendo ahora ahora mismo en este momento hoy y cuando estamos expresando esas palabras pues estamos diciendo que es algo en este momento si yo les digo anti sin rain out yo estoy enseñando ahora mismo como estoy enseñando ahora mismo pues ustedes ya saben que es presente progresivo cierto ya en la parte de abajo ustedes tienen el apartado del presente simple todos deben estar en la página 32 miren la página 32 de esta no se van a dormir pilas y en la parte de abajo ustedes tienen el presente simple y el presente simple tiene otras palabras claves con las cuales ustedes pueden diferenciar y que no van a encontrar en el presente progresivo de una manera lógica listo no no tiene que confiar eso ya lo tiene en el libro para que lo va a copiar déjelo ahí solamente míralo conmigo míralo conmigo en el presente simple tú tienes ahí hay play tennis es una actividad permanente o una rutina o de gol suemen ellos van a nadar es una rutina es una actividad permanente listo aquí en el libro nos falta resaltar los hechos científicos pero pues yo se los explique por aparte pues un hecho científico de water bottles el trono a 100 degrees es un hecho científico y eso no va a cambiar listo entonces esa es la distinción perfecta y cuáles son esas palabras claves que ustedes tienen para identificar el presente simple ojo yo no los molestó con gramática porque yo sé que tienen tiempo para 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 aprenderla pero con lo que sí les molesto es precisamente con este con este tema de los colores diferenciar las categorías gramaticales ojo que es distinto la gramática a las categorías gramaticales listo ustedes van a entender la gramática van a tener muchos más profesores que les van a explicar la gramática y se la van a entender de eso no se preocupen la auxiliar ustedes lo van a en este momento se lo ven como extraño pero es auxiliar que a medida que ustedes sigan usándolo eso se va a aprender automáticamente pero lo que ustedes ya deben tener claro con los que ustedes deben enfrentar bachillerato es con las categorías gramaticales claras que son las categorías gramaticales lo que estábamos haciendo por colores lo que ustedes ya tienen claro que sí que todo lo que está en rojo acá si hay en este caso son pronombres que el go es un verbo están azul que el tú es una preposición que está en amarillo que es q es un sustantivo y este friday este friday que están viendo en el ejemplo en este momento y que si ustedes miran allá en el libro en la página 32 en el apartado de presente simple en la parte inferior derecha también lo van a encontrar everyday es un adverbio listo adverbio de frecuencia en este caso entonces ojo la gramática la van a aprender tarde que temprano la van a aprender pero si ustedes la quieren aprender más fácil si quieren tomar un atajo y si no quieren matar tanto la cabeza con esa gramática aprender de esas categorías gramaticales es la forma más fácil porque les sirve hasta para otros idiomas porque ustedes a la hora de aprender otro idioma ven otro bueno ven un verbo y ustedes ya saben que esa es la palabra que tienen que conjugar ver entonces les sirve un montón que ustedes desde ya de temprana edad adquieran el hábito de aprender categorías gramaticales por eso es que los subrayamos por eso es que le cambiamos los colores de acá y ahora procedemos de hacer el ejemplo con la misma oración pilas con la misma oración si yo tengo acá hay call to the school every day en presente simple vamos a mirar cómo la transformamos en presente continuo cierto entonces decimos yo que yo estoy estudiando en el colegio listo yo estoy estudiando en el colegio entonces lo primero que vamos a hacer es ay voy a agrandar esto perdón ay aren i am estar en y en lo es es cool ahora voler en inglés hay amistad en indesco ¿Listo? Váyame estar en Invesco Entonces vamos a hacer el ejercicio Vamos a hacer el ejercicio Y cada uno, cada una de ustedes Lo va a empezar A medida que va tomando puntos conmigo Ustedes van a empezar a interiorizar Entonces, ¿con qué color estábamos trabajando los pronombres? Ahí, no se acuerdan ¿Con qué color estábamos trabajando los pronombres? Ay, tan bonito Con robo Listo Perfecto Con rojo Entonces ustedes Desde ya Categorías gramaticales Súper claras Y acá viene a jugar un tema Súper importante Este and ¿Qué significa? ¿Qué carajo es esta vaina? Lo va a dar 10 puntos ya Para el estado final que me diga ¿Qué es ese and? Piénselo bien No va a empezar a adivinar Piénselo bien Tómense en el tiempo Tómense en el tiempo Análisis Análisis Miguel, dígalo O Sara ¿En el colegio? No, no, no Miguel Santiago No sé Tómense en el colegio Tómense en el colegio ¿Qué es eso? ¿Qué verbo es? Ya tienes el 50% Laura El otro 50% ¿Qué verbo es? Tú puedes ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de Amarey? ¿A ustedes les expliqué eso? Sí Yo tengo muy mala memoria Si no les expliqué ¿Quién me está diciendo eso? Pero es urgente No puedes esperar Es que estamos llegando Es una clase Ahorita cuando hagamos El intercambio al caso Sí, listo Pronombre Bueno, tal vez no lo hice ¿Alguien se acuerda del verbo to be? Sí, todo el mundo, ¿cierto? O sea, significa soy Esa vaina Soy Estoy Ese es el verbo to be ¿Listo? Yo creo que sí les había explicado La manera de formarlo Súper rápido Y que no nos complicáramos Entonces Anoten la palabra Amareis abajo En sus cuadernos En una partecita Donde no vayan a estropear El cuadro que estamos haciendo Amareis Y haganlo grande Separado Hagan un paréntesis A ver si quieren algo En la parte de atrás del cuaderno Porque no puedo seguir No tienen ese verbo to be ¿Listo? Háganlo así Como lo estoy haciendo yo En mi cuaderno Miren mi cuaderno ¿Listo? Amareis Es una palabra en español Castellano Amareis Amareis Es muy fácil Lo que ustedes van a hacer Es siempre recordar Esa bendita palabra ¿Listo? Siempre No se les va a olvidar Si yo hago una división silábica De esta palabra Yo la he vivido en tres partes Mirenla Y ya empezamos a recordarlo ¿Cierto? Entonces Exacto Ya empieza Ya empieza a verse Como en inglés ¿Cierto? Amareis ¿Cierto? Entonces yo digo Y lo vamos a colocar De manera vertical Mejor Creo que es un poquito más Más visible Yo digo And Yo digo Ah bueno Los pronombres Se repartieron Este amareis Y el pronombre Que se cogió Al and Fue el pronombre Ay ¿Cierto? Dime ¿Pasó algo? Ah ok Gracias Gracias Entonces Cuando hicieron La repartición Del inglés Cuando hicieron La repartición Del inglés Dijeron Amareis Como la palabra Que ustedes siempre Se van a recordar Cada que nos acuerden De ese bendito verbo Tuvi que tanto A veces nos da pal Cuando ustedes No se acuerden De ese verbo Tuvi Hagan la palabra Amareis Así Y ustedes dicen And Siempre va a ir con el Ay No va a ir con otro El Ar Se cogió Al you Se cogió Al we Se cogió Al they Y el is Se cogió A los singulares Se cogió Aquí Se cogió Aquí Y se cogió A it Ya Ese es su bendito Verbo tuvi No se les puede olvidar Ese verbo tuvi Jamás Jamás Porque Ese verbo tuvi Ustedes lo van a ver De manera gramatical Y de manera práctica Siempre Siempre Ustedes van a tener Ese verbo tuvi Listo Siempre Entonces Ustedes jamás Si ustedes Cada vez que tengan Dudas acerca Ese verbo tuvi Que le están viendo Acá con I am starting Yo estoy estudiando Ustedes tienen dudas Acerca de ese verbo tuvi Hagan esa palabrita Amaréis Y empieza El am Ah es que solamente Va con I Chao El are Se cogió Al tú Al pronombre De tú Y a los plurales Que es we And they O sea los que son muchos Y el último Y es Si dijo Yo me cojo Los singulares Que es él Una personita Ella Una personita Y esto Que es persona Que es para Cosas O animales Listo Cada vez que ustedes Tengan dudas Con ese verbo tuvi Hagan esa palabrita Para que no les vaya a quedar Complicado acordarse ¿Listo? Yo sé que se van a acordar Eso siempre se acuerda Entonces ¿Por qué le recuerdo Ese verbo tuvi? Ustedes llevan aprendiendo Primero, segundo, tercero Cuarto, quinto ¿Por qué le recuerdo Ese verbo tuvi? Porque En ese verbo tuvi Este presente progresivo Carece de muchos sentidos Miren I am Yo le quito el am Dice I started in the school Yo estudiando en el colegio Yo estudiando en el colegio No tiene ningún sentido gramatical Ojo que estoy hablando Solamente de gramática Yo estudiando en el colegio Es muy complicado Que nosotros Pues Que nos escuchen Y digan Pues no lo está haciendo bien Entonces aquí Ustedes siempre deben colocar El I am ¿Listo? Como es un verbo Lo vamos a colocar ¿En qué color? En azulito Yo sé que no están viendo No se preocupen En azulito Ah, pero La embarré La embarré La embarré Listo I am Ese es el verbo tuvi Es un verbo ¿Listo? Y este started También es un verbo Lo vamos a seguir colocando En azul Tenemos acá el In Que es una preposición Dejémosla en amarillo Tenemos este artículo Pero en este caso No lo vamos a discriminar Tanto para no meterles Tanta carreta Lo vamos a dejar Como complemento ¿Listo? Complemento Le estábamos haciendo Con verde ¿Listo? Ya ustedes van a ver En un futuro Un poquito más A fondo Estas categorías ¿Listo? Pero para que se las vaya Metiendo en la cabeza Esto es un artículo Esto es una preposición Lo importante que tengan Lo importante que tengan en cuenta Hoy Ya te doy la palabra Es el verbo El pronombre Y el verbo Y el verbo Eso es lo importante ¿Listo? Si nosotros queremos hacer Ustedes saben que hay tres maneras de hablar Para preguntar Para afirmar Y para negar ¿Cierto? Ahí están esas tres maneras de hablar Uno afirma Uno niega Uno pregunta Ya estamos afirmando I am starting I am starting In the school Yo estoy estudiando En el colegio ¿Qué pasaría Si yo quisiera Negar esa vaina? Simplemente Mire Así Tan fácil Es que puedo copiar Y pegar Mire Lo único que tengo que hacer Es añadirle La negación La negación Lo estábamos haciendo Con color A el morado Bien Mírenlo ahí I am not starting In the school Eso es todo Profeta que escribir Es que no estaba En la clase Sí papá Sí Pero luego yo les paso El documento Tranquilos Lo importante es que Me pongan atención Ya después Tomaran a punto Están Yo les subo Al documento No se preocupen Entonces acá Ustedes miren Tan fácil es Que ustedes solamente Tienen que Agregarle La negación I am not starting In the school I am not starting In the school Ahí está Y lo que hablábamos Siempre Es que hay un cambio De orden En las preguntas En las En el tipo de preguntas O sea En la manera Interrogativa ¿Cierto? Entonces ¿Ahí qué vamos a colocar Primero? El am 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 miren casi que puedo otra vez copiarlo solamente colocando en este caso el verbo auxiliar en este caso funciona como auxiliar suminó el verbo tuve y funciona como su propio auxiliar más estar en el disco estoy estudiando en el colegio es una pregunta algo algo pero funciona para la programática eso entonces además de estar en el disco y ese es el presente progresivo este presente progresivo acciones que estamos haciendo en este preciso instante en este momento esto ustedes hayan estar en el disco hayan estar en el disco que malestar en el disco y ya esa es la forma en las que ustedes van a realizar este presente progresivo ese es para este presente progresivo es súper importante el verbo tuve porque ustedes solamente tienen que cambiar el verbo tuve acá si yo quisiera decir ella está estudiando simplemente tengo que cambiarle el pronombre acá aquí tengo que colocarle el 10 ya y quedará igual de bien va a quedar igual de bien si es estar en el disco y ustedes lo cambian acá miren lo voy a cambiar de acá a la negación y va a quedar bien también chisnar estar en el disco y yo lo cambio acá no lo puedo cambiar totalmente sino que vamos a darle un orden y si estar en el disco y por eso es tan importante ese verbo tuve y así puedo jugar con todo el verbo tuve si yo quisiera colocar aquí nosotros estamos estudiando yo puedo decir we puedo colocar el aquí el art pero bien voy a estar en el disco y va a quedar bien por eso el presente progresivo es tan fácil lo único que deben tener en cuenta es que al verbo se le agrega ahí en g y en g que significa ando oendo y que ustedes pueden colocar que ustedes deben tener sí o sí el verbo tuve super claro super claro por medio de que lo van a tener claro amaréis chau así lo arman y ya no hay otra manera hizo ahora sí entonces what time is it que hora es se me fue el tiempo volando bueno entonces virtualidad haga una cosa virtualidad levante la mano si tiene alguna duda inquietud algo donde yo me tenga que devolver cualquier cosita solo de virtualidad salgo de virtualidad y movida presencialidad cualquier cosita que ustedes digan esta vaina no me quedó un poquito clara pero por qué que es ese verbo tuve y profe como así que y en el verbo cualquier pregunta está bien miguel tienes alguna pregunta o tiene tenía la mano levantada miguel pineda miguel me escuchas ah vale vale ya tranquilo andrés cuéntame profe o sea que a los términos con eso se le agrega un ing tal cual así es en el presente progresivo cuando estás describiendo acciones que estás desarrollando en este momento en ese momento muy bien andrés ahora sí sigue lady después cristian no sé dímelo vale entonces voy a voy a cerrarse el micrófono porque parece que tienes problemas ahí de conexión y no se te escucha bien ahora sí voy con presencialidad alguna duda inquietud seguros dime cristian cristian te escuchamos no parece que tiene problemas con el internet no ni idea y es una plataforma no 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 tiene que subir nada por el momento no me puedes subir eso a la plataforma ah sí claro que sí ya lo subo muy bien gracias yo lo subo como material de estudio entonces no se van a confundir que sea actividad que sí puedes subir la plataforma que sí que sí cristian que sí cristian es que no tienes problemas con el internet entonces no nos vas a escuchar café entonces ahorita que sí puede subir no café entonces dímelo vas a subir esto pero no entonces no toca cambiar nada no 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 cambiar nada no estamos viendo nada estamos recogiendo desde esos tiempos verbales bueno este tipo de ustedes pregunten pregunten cualquier duda inquietud sugerencia reclamo solicitud felicitación también se recibe nada todo claro profe que nos explicas muy bien ajá y también entonces no pues nada la próxima clase cuando les pregunte iniciando la clase ¿qué vamos a hacer? porque yo tengo mala memoria ustedes me dicen profe el siguiente tiempo verbal es el pasado simple ¿cuál es el siguiente tiempo verbal? breve pasado simple ahí lo tienen clarísimo ¿listo? porque yo tengo mala memoria entonces el que quiera vaya mirando el libro para que recuerde ese pasado simple pilas con ese pasado simple pilas con verbos irregulares pilas con verbos regulares pilas recuerden esos verbos irregulares son los que deben aprenderse de memoria no hay reglas deberían estar ya duchos en esos verbos solamente digo mis niños muchísimas gracias por su atención les mando un fuerte abrazo que estén muy bien chao profe chao profe chao profe chao profe chao profe chao profe chao chao profe